Un día más tenemos otra muestra de la gentuza que tiene la izquierda colocada en sus chiringuitos, como el sindicato Comisiones Obreras, donde era una destacada dirigente Marta Leiglesias, la mujer detenida por drogar con una croqueta, al que fuera su marido para momentos más tarde robarle 27.000 euros. Y es que de otra cosa no, pero de chorizar el dinero ajeno y de feminismo entienden muchísimo estos sindivagos. Sindivagos, que por supuesto no salen a la calle contra el gobierno más progresista a la parte ruinosa de la historia. Y es por ello que Vox celebrará mañana una manifestación en Barcelona, para protestar contra la traición de Sánchez y la ruina e inseguridad que nos ha traído este gobierno, con leyes como la del solo sí es sí, que una vez más Vox llevará al Tribunal Constitucional, aparte de registrar una reprobación a la ministra de Desigualdad Irene Montero, que vive sus horas más complicadas desde que llegará al cargo. Y lleva de cabeza también a su círculo más cercano, con personajes como Pablo Echenique, llegando a darse de baja del panfleto que tan alto les llevó el diario .es de Ignacio Prescolar, por simplemente decir que la ley está mal hecha, o Pablo Iglesias que reaccionaba con estas palabras a la advertencia de los socialistas pidiendo respeto a los jueces en su trabajo y desempeño. Menos si condenan a Griñán, entonces ya no tanto y hay que indultarle, ¿no? Poca vergüenza del PSOE y sus medios afines. Auténticas y originales lágrimas progres de Pablo Echenique, que demuestran que en Podemos están totalmente acorralados y sin saber salir del entuerto en el que ellos mismos se han metido. Y del que desde luego no parece que les vaya a sacar la que fuera su amiga, la ministra comunista de trabajo Yolanda Díaz, que guarda un sepulcral silencio desde hace tres días, mientras ve cómo las islas del Partido Morado se deshacen en su jugo, que es precisamente lo que quiere esta tipeja. Tanto es así que hace unos días mandaba a su padre a la televisión para que le diera más de un palo a su autora compañero y amigo del alma Pablo Iglesias. Eso sí, también bajan las aguas revueltas en el PSOE, especialmente en el ámbito autonómico, donde sus varones temen que todo esto les pase factura a las elecciones de mayo. Y ahora intentan dar a entender que ellos no tienen nada que ver con esto, cuando el propio PSOE es el máximo defensor de esta ley como aseguró su propia diputada Laura Berja. Señorías, la ley del solo sí es sí es un compromiso de todo el gobierno y sí, también del PSOE. Esta ley es una ley del gobierno y el PSOE ha trabajado en ella en todo su trámite parlamentario. En ese sentido también hay que recordar que el único grupo parlamentario cuyos diputados votaron en su totalidad en contra de esta ley fue Vox, ya que en las últimas horas hemos conocido que en el Partido Popular cuatro diputados, como EF and Hull, votaron a favor de la ley del sí es sí. De la misma manera que también votó a favor el infame diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián, que salía al rescate de la ministra en el día de ayer con este tuit. Una cosa entre Irene Montero y unos jueces capciosos y unos abogados desalmados yo tengo meridianamente claro con quién voy. Dicho esto, a enmendar lo que se haya que enmendar para que no vuelva a pasar. Unas palabras que por supuesto no iban a pasar desapercibidas en redes sociales, y ante las que alégrame la noche le iba a responder de esta manera tan clarita. Entre un golpista, una feminazi y unos tíos con carreras y oposiciones tengo muy claro de parte de quién estoy. Ni más ni menos. Dicho esto, espero que Rufián siga su proceso de deconstrucción masculina, y se preste también a los test que ha lanzado Irene Montero, para que los hombres descubran si tienen machismo interiorizado, y así extirpar cualquier tipo de señal masculina dentro de él. Algo a lo que a buen seguro no se prestarán los diputados de Vox como Iván Espinosa Los Monteros, y el diputado del Partido Verde de la Asamblea Madrileña Pablo Gutiérrez de Caviedes, que provocaba esta reacción de una podemita en la Asamblea Madrileña tras criticar la ley de Irene Montero. Y ya le digo yo, si para saber si una mujer le está dando consentimiento o no antes de tener una relación sexual, si usted tiene una duda sobre eso, le digo que las relaciones sexuales que está usted manteniendo no son sanas, no son buenas y que, más que nada, yo creo que ni siquiera saben follar. Están de atar y además son lo más indecoroso que uno se pueda llegar a imaginar. Algo perfectamente aplicable también a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ahora se escuda en la falta de derechos humanos en Catar, para evitar colocar pantallas para que los catalanes puedan seguir a la selección española en el Mundial del Fútbol que se inicie este domingo. Todo esto mientras la propia Colau pide no calificar el terrorismo islámico como tal, sino como extremismo violento. Con un par como el que también le echaba la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, para rechazar la invitación de Vox a presentar una moción de censura al peor gobierno que hemos conocido muchos de nosotros con estas palabras. Esa moción no está prevista y nosotros estamos haciendo otro tipo de trabajo y serán los españoles los que le hagan esa moción de censura más pronto que tarde en cuanto que pueda. Muy bien, gracias. Otro tipo de trabajo, y tan ancha y tan pancha se quedó la tía. Como también lo hizo, por cierto, su compañera y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tras asegurar en el propio pleno en el día de ayer que lo primero que harían si llegaran a la Moncloa es derogar la ley de memoria histórica votaba en contra de la propuesta de Vox para impulsar la derogación de la misma y así proteger todos los bienes que se pudieran ver afectados por el sectarismo de Sánchez y su tropa. Algo realmente incomprensible, aunque viendo que su compañero, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Nogonilla, está empeñado en ser más activista climático que el propio Pedro Sánchez, mientras mantiene una ley de memoria democrática que no piensa derogar, cualquier cosa se puede esperar del Partido Azul. A este ritmo no sería descabellado que tal y como decía Gonasari Urrex en Twitter el Partido Popular fuera el sustituto de Podemos en la coalición de gobierno. Y es que el presidente andaluz ha hecho incluso suyas hasta las paguitas del PSOE andaluz, con una nueva renta de infancia que eso sí, no aprobará antes de 2023. Paguitas y más paguitas y para ello impuestos y más impuestos, como los que prevé subir a las empresas el ministro de Seguridad Social Escrivá, mientras su jefe Pedro Sánchez endeuda cada español con 6.350 euros, desde que tomara posesión del cargo de presidente. En fin, si te ha gustado el vídeo y quieres que te tenga informado de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.